Gracias a la Fundación Beca Alas, tengo la oportunidad de poder desarrollar mis habilidades profesionales, al igual que escolares en un país completamente diferente. Gracias Fundación UABC. Gracias a UABC, a Fundación Alas. Gracias Fundación UABC. Me encuentro en la entrega de la beca Alas, que me va a dar la oportunidad de poder realizar mi intercambio en la Escuela Universitaria Salesiana de Sarria, en Barcelona, España. Estoy muy emocionada y muy feliz de que esto me ayudara a llevar a cabo mi intercambio en España, entonces estamos ansiosos por recibir este evento el día de hoy. Por darnos esta oportunidad, ahora sí que de expandir nuestros horizontes, nuestro conocimiento y pues por darnos esta herramienta en la cual nosotros vamos a poder crecer tanto laboralmente como personalmente. Estoy a punto de irme a Bélgica, de hecho estoy en el evento justo aquí del otorgamiento de las becas Alas, que gracias a Dios es posible hacer este intercambio. Voy a estudiar en la Universidad de Lieja, de la provincia de Lieja, en Bélgica y estoy muy agradecido por todas las personas que hacen posible este evento. El día de hoy se me otorgó la beca Alas, doy gracias a la Fundación UABC por otorgar este tipo de becas, ya que con ella cumple mi sueño de viajar. Porque recibí la beca Alas y estoy muy agradecida con toda la Fundación UABC, porque con ello me voy a ir a España y lo voy a aprovechar al máximo. Muchas gracias Fundación UABC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!